Eh, un par de cargadores de fusil, ¿también? Sí 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 Ándale, aquí hay un No entiendo esas militas, pero bueno Qué coco Ah, decía justo ayer ¿Quién era? Tyson Que había metido un parche para Tocar lo del tema de las VPNs Y evitar que Que funcionasen No vale, bro, no se tocaron ni siquiera esta gente No se tocaron Voy a soltarlo en ventana, eh Dispare a todos y todos tenían placa Hay gente abajo What? El tipo estaba looteando a lo más tranquilo Vale, verga Vale, verga la verga Hay dos o dos La verga Hay tres en el edificio grande Tuna hay dos Aquí de Lely en el banco Voy a comprar otro UAV y vamos por los de azul Tuna hay dos Maestro, tío A ver si piqué el otro por arriba Voy a pegar el ataque Para que no pueda salir, pobrecito, ¿verdad? Para que no pueda salir Están ahí los tres adentro Están ahí los tres adentro Con cuidado Tienen trofi, tienen trofi Lo roto y abatido, eh El otro Voy a apolar por ahí Batido uno Falta uno, se está pegando O no Hasta aquí Vaya el colatero antes No El otro está a la derecha Está metido aquí Dale, dale Por aquí El otro está a la derecha Voy a poner el trofi al coche Eh, eh Me han disparado de derecha, eh Hay un concesionario adentro Abatido el de concesionario Abatido el de derecha Tengo otro derecha Tocado Tiene al torreza el otro Abatido este Otro está detrás del camión A tu izquierda Otro stun Me tira Disparame de edificio alto, tío Sí, lo veo Estoy seguido Ah, como me tumba, tío Cuidado por Pablo Está crackeado el del edificio Me ha dado la baja el del camión Sí, sí, yo lo mato Sí, sí, yo lo mato Te la dio a Pablo, creo Tiene jugado, eh, Pablo No, ya lo tiré No, no No, no No, no He asaltado un Avidones Ha subido Tirolina A un Fuente Voy a intentar subirles por el cúpulo ahora No, me dispara Fuente Fuente Tiene un anime, tiene un anime Creo que no hay que aceptar esto, creo que va a subir la tirolina Hay uno en el techo, LOL, me metieron de izquierda De conces, si lo veo Está batido Mira, Ivan No, me cago Cuidado, te van dos Había uno por donde está el buggy ese El otro tengo aquí Estoy subiendo al techo de aquí He ido descendiendo Si A ver si de aquí puedo follármelo Mataron al gulag, que calla Tengo otro aquí El gulag está un tiro, bro, que es esto Una bala literal Si, bro, es que era una bala La gente yo las dejo un tiro, bro Tengo otro, no sé a qué altura Hay el conces todavía estos Uff, me ha dado En el techo del aeropuerto hay gente Si, lo que pasa es que o nos vamos a izquierda Porque si nos metemos debajo después Eh, un par de cargadores Fusiles, ¿tendrán? Si Salgo Aquí hay uno No entiendo esos gritos, pero bueno Hay que rotar Aquí en aeropuerto hay bastante gente matándose Me interesa limpiar por arriba Poder pillar el puente después ¿Todo teñeos tú? ¿Todo teñeos? ¿Todo teñeos? ¿Todo teñeos? Betis Mira, cae uno ahí Dobla un tiro Es raro que no haya nadie por ahí arriba, tío Si por aquí no he visto más nadie por ahora Suben dos por ahí Por ahí ¿No te... te sigues sin fonesca? No te sigues auto-waneado Pero nada No te sigues sin fonesca Está batido No me hagas la esposa Pilla el SPR Si está en donde hay naranja Roto ¡Vale! Vaya ¿Vale? Está escondido Tira otro Ahora no te lleva la Sniper ¡No! Mira, hay una bala, tío Sí, está bueno, pero ahora son los que nos llevan a la derecha. ¡Lol! De derecha, tú. Aquí, aquí, aquí. Por aquí va yo. Roto, abatido. Está otro ahí. Está un de rosa ahí, eh. No va yo. Va yo aún por verde, eh. Ten cuidado. Tío, eso no es útil. En serio. No tengo ustedes, bro. De frente igual tienes uno, eh. Tío, hay gente en la tienda. En la tienda abajo hay gente. Que no se les está apuntando. Te apuntan. He mandado. Qué pesado de abajo, tío. Creo que hay uno ahí arriba también. Trita solo. Gackeado. Gackeado el de la derecha que marqué. Roto, uno. El otro está allí, eh. Allí. Detrás de verde, tío. El cartel no lo veo ahora. Allí, más punta. Lo veo. No, y me la da. Un abatido está aquí. Tío, el del puente. Un abatido, uno abatido. Está ahí abajo. Mide medio del puente, tío. Ese, ese. Te remato el tuyo. A la izquierda, uno. Falta el otro. Está por abajo, por atrás. Claro. ¡Oh, con el franco! ¡Oh, con el franco! ¡Qué buena, bro! ¡Con el franco, papá! ¡Por detrás! ¡Me los vio los, papá! ¡No! 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 ¡Suscríbete!